de Josami también, la presentación que hubo del libro, y voy a hablar de Randazzo. Voy a hacer en ese orden, lo que vamos a hacer el día jueves como Instituto de Energía Calabrini Ortiz, lo hemos llamado sobre la energía un debate imprescindible, porque hace falta muchas cosas, o sea, no voy a extenderme para nada, pero les digo de vuelta que saco en esta nota de página 12 de hoy, que se llama Larga Vida, Baja Muerta, una serie de consideraciones concurrentes con eso, y que van a lo que después voy a decir por Randazzo, o sea, creemos que hay un debate imprescindible con respecto a los programas de gobierno, a las formas de ejecución, y fundamentalmente a, en punto de vista nuestro, a mí me han conocido planteando varias veces críticas sobre cosas que no estaban andando bien, y ahí engancho con lo de Eduardo Josami, porque el debate del otro día fue sumamente interesante, la interpretación que hicieron los representadores no fue un libro normal, fue un libro militante de un militante, y como tal, toca otros puntos, no es la referencia histórica, no son todas las cosas que encontramos en un libro, un lindo relato. Eduardo cuando lo comentó, que después supongo que lo va a comentar él, así que va a ser mucho mejor que yo, comentó que lo escribió para la coyuntura, o sea, pensó, y ahí me siento identificado cuando hablamos de este debate que queremos hacer, referir eso, que queremos plantear lo que es necesario, no lo que estuvo mal, lo que es necesario, porque si no vamos a ir a los tumbos en las cosas que estuvimos a los tumbos, aunque hayan salido bien. Y para tener un país con una democracia participativa, un crecimiento social, quiero dejar solamente recordado algo que no termine de entender, porque cada vez que habla Eduardo nos mete conceptos, no, perdón, Eduardo, Horacio nos mete conceptos que nos cuesta trabajo asimilar, y habló de la forma adversativa que usó para criticar, donde dice, Horacio hizo toda una charla sobre ese tema, que Eduardo usa la forma, dice, no se percibe la ventaja de tal cosa, y es donde mete la crítica, pero cuesta como una ventaja, bueno, que después lo cuente él, que seguro lo hace bien, y quería hablar de Randazzo, de la gestión de Randazzo, porque él vino acá, y yo le tenía cierta preocupación a Randazzo, personalmente no lo conocía, y cuando nos habló, me dejó convencido que era un militante, esto es lo primero que me convenció, y visto desde ese punto de vista, digamos que los pecadillos de los trenes, no hechos en la Argentina, ni he intentado nada, se los puedo perdonar, ya no lo pongo risuñamente, porque es poco así, y lo empecé a mirar desde otro punto de vista, y como ando en el ambiente empresario, soy dirigente de cámaras, y qué sé yo, aparecen siempre muchos comentarios de cómo se hacen las cosas, y estoy muy gratamente sorprendido, porque los comentarios que he ido recibiendo, de la organización que está haciendo Randazzo para gestionar los trenes, me aparecen gente positiva, actitudes positivas, y puedo comentar, ustedes vieron que cuando fue el accidente, Randazzo fue el primero que habló y dijo que era un sabotaje, ahora esto no es casualidad, quiero darles la interpretación que yo hago, él montó, y él habló de la gestión, y yo estoy seguro que él montó un sistema de alerta temprano en su gestión, esto quiere decir, él tiene como hilos, que le van dando los mensajes, pero no es el mensaje, que usa Berni para parecerse presente, aunque sea con el helicóptero, donde hay un lío y van a estar las cámaras, para decirlo de una forma dura, pero digamos para ejemplificar en el extremo, él tomó ya datos, porque están las cámaras, todo eso se trabaja en tiempo real, el señalamiento, todo eso, y entonces él tiene datos, entonces él salió a decir, acá hay algo raro, y entonces al sabotaje, y la justicia hoy está diciendo que es sabotaje, este hecho político de la gestión, versus la casualidad ingeniosa, es un punto importantísimo, y esto es lo que quería marcar, entonces, ¿qué dicen los empresarios de la gestión? Mira, para tal tema, porque están dando vuelta, en el ambiente ferroviario, yo como empresario he sido fabricante, señalamiento ferroviario, y freno ferroviario, entre otras cosas de la industria, que son temas muy sensibles, y ahí tengo gente específica que sabe del tema, y andan dando vuelta, preguntando montones de cosas, que son coherentes desde la ser, y esto, para mí es una novedad, y no solo una novedad, ¿qué dicen los empresarios, cuando comentan estas cosas, una frase que todos van a entender, y no voy a profundizar? Y dicen, pero además con esta gente, no le vayas a ofrecer una cometa, porque te saca rajando, ¿no es una noticia? Gracias. Gracias, Bruno.